Bueno gente, aquí estoy otra vez en el apartamento de Cataño, otra vez, pueblo más chulo de Puerto Rico. Miren para allá, estoy aquí en San Juan, mirándonos a nosotros. Aquí estoy preparándonos para el huracán María, que dicen que viene, ¿dónde va María? Pues miren, la técnica de la bolsa, de la bolsa plástica, la bolsa de basura, técnica para que no se meta el agua por las ventanas. Por más que usted la cierre, siempre se le va a meter el agua. Pero miren, con la técnica de la bolsa, cójase una bolsa grande, de las de 55 galones, y la corta. La corta, aquí casi por las extremos, para que sea bien grande como esta. Luego de que la corte, usted viene y la dobla. Miren, miren como la dobla, la dobla así, se va doblando de esta forma, de manera tal que le quede más cómoda para ponerla. Ya está dobla, esto es, ya ustedes saben, miren, ya va a doblar. Entonces, viene por aquí, miren como es esto, va metiéndolo aquí, esto es así. Entonces, esto es como si fuera cosiendo, es la cosa. ¿Ven? Miren que fácil. Y con esto usted se va a economizar un montón de problemas, porque el agua siempre se va a meter. Olvídese el agua, si estamos hablando de estas ventanas de hojas, y especialmente las Miami, el agua se le va a meter, olvídese. ¿Por qué? Porque el agua viene a presión, gente. Y como viene a presión, se le va a meter. Pero con esto, ya usted sabe lo que usted está haciendo. Lo está completando, sellando sus ventanas, bien chévere, de forma tal que no se le meta el agua para adentro. Que proteger las cosas que uno tiene, porque la cosa está mala, para que se pierdan. Y no tenga esperanza de que venga Fema a pagarle. No, no, no. Proteja lo suyo, que es lo importante. Miren, desde luego, lo más importante es la vida. Cuando llega acá arriba, se asegura de que esté lo más estiradita posible. Yo siempre le doy esta estiradita así, para que se pille dos veces, se pille arriba. La chequea bien así, que esté bien apretadita. Y entonces, la mete arriba también. Esta es la técnica de la bolsa plástica. Así es, ¿ves? Es que es la cosa. Entonces, después que la pilla, cierra la ventana de abajo. Se pille bien. Chequea las esquinas para que esté bien sellado. Ahí está. Cierra la de arriba. Bien pilladito ahí. Y ya está. Listo. Para que el agua no se meta. Créanme, funciona. Ya lo hicimos y lo probamos con el huracán Irene y Irma. Y ahora con María. Así es que, meta mano. Miren cómo queda por fuera. Venga acá. Miradita ahí. Es la cosa. De forma tal, que no se meta el agua para adentro. Ojalá hay idea, gente. Ya nos vemos.